Dicen Dicen It´s the movie man Amante la peli se equivoca Y el cirujano concierto boca Ninguno nos llega, ninguno nos tocan Ustedes son divinación ratón Amante la peli se equivoca Y el cirujano concierto boca Ninguno nos llega, ninguno nos tocan Ustedes son divinación ratón Gelo, dile que deje los inventos Que ya la calle no te cree los cuentos Dicen no amarre fuego Que el cirujano inyecta el suspensio Se acabo el tiempo, noto el ambiente tenso Es que en Puerto Rote da lo tuyo Si rompen el reglamento Se intensifica la calle, te identifica Tranquiles el aborto y forense te certifica Que ellas corazones por las ondrillas Se ponen a prueba y siente que le esperas Como que le estamos antes de desespera Ya ves por la ola, criminales, animales salvajes Más vales que a la ola, en la verdad te faje O vamos a la historia por el coria No tanto en victoria, que de la muerte No hay escapatoria Se van jalando de espalda Parece que usan falda Están buscando que lo falda Ustedes se creen que no sabemos la mierda que hablan Están buscando que lo falda La calle no perdona, si el diablo se asoma Y te haces la encerrona, de seguro te vas La muerte no transa, me vuelve a matanza Si a los mismos socios tuyos Si es lo que les da Todos saben que no se arremen Hablan mierda como mujeres Pero en la calle sabe a quien protege Si, dejen de estar moviendo las lenguas O se las corto La pica era de fallo echa en un polvo Ninguno hace uno, por eso es tremendo Por eso corre cuando las balas beben Dejen de estar moviendo las bebas o se las falto Sentí esta flotando en el charco Andan de la peli y se equivocan Dicen Y el cirujano pusiendo boca Ninguno nos llega, ninguno nos toca Ustedes son inundación Prato Andan de la peli y se equivocan Y el cirujano pusiendo boca Dicen Ninguno nos llega, ninguno nos toca Ustedes son inundación Prato Cuídate de putas chotas, envidiosos y mordillos No hay respeto, ni secreto, así que guarde el mamotreto Si te reto, estamos ready Pa' que riesgo los pesos completos Mi familia me enseño que los ratones a la ratonera Que no todos son de adevera Que mucho ronca porque no tienen lo suyo Que la inseguridad le mata a los tuyos Que la inseguridad le mata a los tuyos No confundan la humildad con cobaldía Que a los bocones los dejan pegados de vía Ustedes ninguno se jode por lo suyo Ustedes todos se esconden detrás de corillos Por eso yo no ronco De lo que no tengo De lo que no hago, no hablo, hago el intento De lo que si hago, no hablo y mato el momento De lo que yo escribo porque lo estoy viviendo Muchos cojones que ni son cantantes Dj, productores, manejadores, falsantes Gente que quisieron pero no estuvo a su alcance Gente que carga maletas, son bien alicantes La frente a la peli se equivoca Y el cirujano puede ser provoca Ninguno no llega, ninguno no toca Ustedes son divinación La frente a la peli se equivoca Y el cirujano puede ser provoca Ninguno no llega, ninguno no toca Ustedes son divinación Llegan rogando de espaldas, parece que usan falda Están buscando que lo espalda Ustedes se creen que no sabemos la humildad que habla Están buscando que lo espalda It's the Movie Man, Diesel, partiendo los homies pirujanos Adáptense a lo nuevo, venimos a rajar la carretera Hebreo, ellos saben de ti ya Noa, it's the Movie Man, el escritor de escritores Rapda, matándolos Free tempo